Esta pandemia pone sobre el tapete o de una manera mucho más clara las disyuntivas civilizatorias en que estamos metidos. O sea, es como que un virus microscópico de momento entra en el escenario y pone al desnudo los problemas de fondo sistémicos de esta civilización. Y entonces abre la posibilidad a una... Y el potencial, no estoy diciendo que sea una cosa necesaria, por eso nuestra acción política es fundamental en este momento, pero abre el potencial de una intervención política donde se eleve la conciencia a la humanidad. Es decir, donde se eleve la conciencia sobre dónde estamos y para dónde vamos. Porque ha quedado de manera... El emperador está desnudo, ¿no? Quedó al desnudo el neoliberalismo como sistema de gestión de capitalismo salvaje. Quedó al desnudo la caída de la hegemonía americana y de qué se trata Estados Unidos. Quedó al desnudo. Ahí lo ves claramente en sus políticas egoístas, en sus políticas autocentradas, sin importarle la vida de nadie, distribuyéndose el botín de trillones de dólares entre ellos y que salves el que pueda. Sin ninguna solidaridad hacia nadie porque siguen incrementando sanciones a Cuba, Irán, Venezuela, siguen agrediendo a Venezuela, siguen agrediendo a los pueblos del mundo. O sea, quedó al desnudo la hegemonía americana y quedó al desnudo esta civilización. No podemos seguir como vamos porque esto es como un aviso de que o cambiamos hacia perspectivas transmodernas, más allá de esta civilización, y construimos otro sistema histórico o este sistema histórico va a acabar con la vida en el planeta Tierra. Y sobre todo la vida humana y no se sabe cuántas otras especies de vida se vayan con la vida humana.